Hola Scorpio, gracias por visitar mi canal E.I.N. Spirit for Love. Vamos a hacer una lectura para ver tus energías y ver qué mensajes hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles. También qué guía tienes. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Scorpio. El Sol es tu alma, la Luna representa tus emociones, el Ascendente es tu persona física o lo que te puede afectar. Físicamente o en tu mundo material y el Venus es para tu amor. Vamos a ver, recuerden que son lecturas generales, no personales. Toma lo que sea para usted y deje ir el resto. Y también si ves o sientes que hay algo que quieres para ti, declara lo tuyo y pídele al Arcángel San Miguel que lo manifeste en tu vida. Para los nuevos visitantes, muchas, muchas gracias por visitarnos. Espero que la lectura le guste y le llegue y le oriente. Y por favor dale un me gusta, comparte y suscríbete. Para mis suscriptores que siempre se están apoyándonos, muchas, muchas gracias. Le agradezco mucho el apoyo y los comentarios grandiosos que siempre me dejan. Lo aprecio muchísimo, muchísimo su apoyo. De verdad que sí. Muchas, muchas gracias. Vamos a ver qué energías tienes tú, Scorpio. Oh, dos energías. Muy bien, tienes una energía de secretos. También energías de, la energía de la Meretriza es una energía donde también tus habilidades psíquicas se están destapando. Donde estás, tu intuición más alta. Donde estás recibiendo más mensajes de la divinidad. Y también el universo está alineándose contigo para ayudarte. Muchos de ustedes tienen habilidades grandiosas que pueden desarrollar o que ya se están desarrollando. También les aconseja el universo que traten de mantener en secreto su vida financiera. No comenten sus cosas financieras con absolutamente nadie. Y mantenga su vida también privada en privado. No confíen en muchas personas porque han sido traicionadas en el pasado. Y también es un consejo como de preservación. Vamos a ver qué otra energía te acompaña. Aquí veo Capricornio, Tauro, Sivirgo. Ok, Scorpio. Veo energías donde hay mucha ansiedad acerca de una situación de un triángulo amoroso. Y también hay mucha ansiedad acerca de un encuentro íntimo que tú quieres tener con tu pareja o con tu persona especial. Pero no ves como que se concretiza. Es algo como que se ha hablado, pero no se ha concretizado en tu vida. Veo que hay romance, que hay amor entre ustedes. Pero hay muchas inconclusiones o decisiones que no han sido tomadas de parte de tu persona especial. También veo que hay muchas cosas que no comentas o que no le admites o no le dices a tu persona especial. Y esta persona no sabe exactamente en qué pie está parado contigo. Esta persona siente que ustedes tienen una unión bastante bella. Esta persona siente que ustedes son una pareja única. Siente que tú le brindas mucho, como mucha paz. Pero también tiene dudas acerca de si no desconfía de ti, sino que esta persona, como que tú no te abres al 100%. Y esta persona fue traicionada o estaba con alguien que le traicionó en el pasado o lo manipuló o lo utilizó. Y esta persona tiene como muchos miedos. Aquí veo que hay un amor mutuo, energía de almas gemelas, muy bonita. Pero tú, con tu vida, lo que te pasó anteriormente, personas que te han herido, personas que han caminado sobre ti, personas que han abusado de tu confianza. Tú tienes mucho miedo a abrirte. Y ese es el problema que hay aquí en esta dinámica. Hay amor, armonía, pero hay como una sensación de que tú quieres dominar la situación en la relación. O simplemente quieres controlar tus emociones y no dejarte llevar al 100%. Tú tienes miedo de ser herido. Aquí veo energía del signo de Aries y energía de Cáncer, Scorpio y Pisces. Vamos a ver qué otra energía te sigue. Scorpio, hay una energía de como dejar ir algo, como de liberación, de dejar ir al control, de dejarte llevar, dejar fluir. Para que este amor tenga abundancia, deja de tener miedos y deja de cuidarte tu corazón tanto. Es bueno cuidar tus emociones y tu corazón, pero no es bueno dejar de vivir por no sufrir. Tienes que dejarte llevar. ¿Alguna otra energía para el signo de Scorpio? Tú estás recibiendo ayuda del universo, estás recibiendo ayuda del cielo y de los ángeles en tu camino. Hay personas como que se te han alejado de la vida y es porque eran personas que no te convenían. Y eso en el universo está como organizando todo a tu favor. También te orientan a que tengas gratitud porque viene mucha abundancia a tu vida y también muchas cosas se van a coordinar a tu favor. Vamos a ver quién te acompaña en esta etapa. Vas a recibir balance y mucha guía espiritual. Algunos de ustedes son guías espirituales y también son stars. Sí, son como que vienen de las estrellas. Son personas muy cósmicas y muy espirituales. Y el arcángel Uriel es que te está ayudando a encontrar el balance. Si deseas, préndele una vela rosada al arcángel Uriel que él te va a ayudar espiritualmente. Aquí veo que va a ser el final de una era. Scorpio, para muchos de ustedes tuvieron como 10 años de mala suerte, de estancamiento y también de no tener una vida fructífera en cuanto al amor. Veo que va a ser todo nivelado y que tú vas a recibir lo que mereces y va a haber un balance en tu vida. Va a terminarse como una era de estancamiento. También a nivel económico va a terminarse como la precariedad y las cosas como que no te salían bien van a empezar a regenerarse. Va a ser una nueva tú, un nuevo tú, una nueva persona. Vas a resurgir de las cenizas. Aquí veo como que vas a renacer nuevamente. Lo que iba dando vueltas, vueltas sin llegar a ninguna parte, sin ningún sentido, ahora va a llegar hacia una dirección. Solo tienes que ser un poquito flexible. Tienes que ser flexible, dejarte llevar. Algunos de ustedes van a tener que mudarse de ciudad porque la persona con quien están es una persona que vive en otro sitio o viene de otro sitio. Ustedes van a tener que tener flexibilidad en el amor y también saber entregarse sin miedos. Va a venir un tesoro del cielo. Va a venir mucha abundancia. Algunos de ustedes, como dije, van a tener que viajar, van a tener que irse, van a tener que moverse hacia otro sitio y les va a ir bien. Ustedes sienten como que las cosas van a tener un poco de altibajos al principio, pero luego todo se les va a acomodar. Scorpio, lo único que te están pidiendo los ángeles es que seas flexible y que dejes de ir el poder, dejes de ir la autoridad, dejes de ir la fuerza que estás imponiendo. Porque pones resistencia para no sufrir, pero te estás haciendo daño porque estás prohibiéndote a amar y estás prohibiéndote a dejarte que te amen. Aquí veo que tiene que haber un cambio en tu vida y vienen cambios en tu vida. Va a terminarse una etapa de dificultades. Para algunos de ustedes que han tenido achaques físicos, van a recuperarse de salud. Va a venir una recuperación de salud. Y también algunos de ustedes han tenido un final anterior, como que tienen que dejar ir ese final. Terminar una relación trágicamente, una situación que terminó que le marcó bastante. Ustedes van a tener que dejar ir eso y enfrentarse a su nuevo comienzo. Porque después de una muerte viene un nacimiento. Después de un final viene un nuevo comienzo. Y el universo te está dando la oportunidad de que te unas con una alma gemela que te hará inmensamente feliz. Pero tú tienes que dejar de controlar la situación. Y continuar con la corriente, no contra la corriente. Aquí veo que va a salir el sol para ti. Tu nuevo comienzo está aquí. Esta carta representa el signo de Leo. Pero también representa mucha felicidad. Todo va a brillar para ti. Va a haber como una luz que te va a iluminar. Tu persona especial piensa mucho en ti. Y también piensa que eres una persona muy madura, muy entera, que sabe lo que quieres. También veo que tú tienes expectativas y que van a haber cambios en tu vida. Y que tienes que dejar atrás una situación que te hirió bastante. Donde tú en tu subconsciente todavía recuerdas en que fallaste. Te preguntas que si hubieras podido hacer algo mejor. ¿Por qué se burlaron de ti? Y ese tipo de cosas tú tienes que dejarlo ir. Veo una reunión familiar en tu casa discutiendo como un cambio o una mudanza. Veo que tu persona especial quiere darte flores y probablemente pedirte compromiso. Porque veo un nuevo comienzo. Y veo oportunidades también de un embarazo, de tener bebés. Es solo cuestión de tiempo para que las cosas se aclaren. Para que esta alma gemela esté contigo. Y también lo que no veías claramente va a destaparse. El sol va a salir para ti. Recuerda siempre esto. Scorpio, vamos a ver qué estás pensando. ¿Qué está pensando Scorpio? Scorpio, te ves en un laberinto donde hay decisiones que tomar y no sabes qué hacer. Aquí veo que tienes que escoger no entre dos personas. Lo que veo alguno de ustedes es entre un trabajo y una mudanza hacia acercarse hacia alguien que ustedes quieren. Veo que hay mucho amor en ti pero también amor propio. También veo que hay mudanza y cambios para ti. Y eso lo estás pensando. Eso como que te angustia, te estresa mucho. Y no sabes qué decidir. Y también sientes miedo de perder el balance. Lo que más piensas Scorpio, si cambias tu vida drásticamente o te entregas mucho, vas a terminar apuñalado por la espalda como pasó anteriormente. Ese es tu miedo mayor. Vamos a ver por qué piensas esto. Piensas esto porque antes estuviste con una persona que era arrogante y dominante, donde tú perdiste el control y esta persona como que te manipuló. Aquí veo que también era una persona infantil y tuviste que defenderte. Y era una persona que te daba migajas de amor. Ahora tienes amor en tus manos pero no sabes si es real, sí o no. ¿Cuáles son los miedos que tiene Scorpio? Tienes miedo que te mientan. Tienes miedo de entregarte a la pasión y de que te corten nuevamente y tener que rendirte al asunto y que no llegue a nada concreto. Tienes miedo de que esta persona después que tenga lo que quiere te dé la espalda. O simplemente te abandone. ¿Qué va a pasar en la vida de Scorpio? Va a haber una felicidad. Tus sueños se van a hacer realidad. Todo lo que tú deseas lo tendrás. Aquí veo también que va a haber un contrato o matrimonio. Mucha estabilidad. Algo que tú estabas esperando va a llegar a tu vida y solo tienes que aceptar esa copa de amor. Aquí veo el signo de Sagitario, signo de Aries, signo de Leo, signo de Acuarios, Géminis y Libra, Capricornio y Cáncer. Vamos a ver Virgo también. Vamos a ver tu persona. ¿Qué piensa tu persona? Tu persona quiere algo serio. Tu persona quiere comprometerse contigo. Pero siente que tú le ves como una persona mentirosa y que engaña. Tu persona siente y piensa que son almas gemelas. También siente que tiene un llamado como del cielo de estar contigo y que nada es coincidencia. Y tu persona no quiere rendirse a ti. Tu persona quiere insistir. Si ve movimiento, aparentemente te propuso o te va a proponer que haya un cambio o una mudanza o algún cambio que tú vas a tener que pensar. ¿Por qué piensa esto tu persona? Tu persona siente que tú eres su alma gemela. Tu persona siente que tú eres muy sexy y tiene mucha pasión por ti. Y tu persona te ha manifestado en su vida. Es alguien como que pidió por ti en oraciones o quería una persona así, así, así. Y de repente apareciste tú y esta persona siente que no es coincidencia. Aquí veo signos de Sagitario, Cáncer, Escorpio y Pisces. Vamos a ver qué miedos tiene tu persona. Tu persona tiene miedos de que el amor que dé no sea suficiente para ti. También tiene miedos de que no haya matrimonio entre ustedes o que tú simplemente le dejes esperando o no le aceptes. Aquí veo signos de Tauros. ¿Qué va a pasar con tu persona? ¿Qué va a hacer? Tu persona viene con una oferta de un hogar o de mudarse juntos y tu persona no se va a rendir hacia el amor que siente por ti. Tu persona va a seguir insistiendo con mucha pasión hacia ti. Bueno, vamos a ver qué te aconseja el universo, Escorpio, con respecto a tu situación. ¿Qué consejo hay para Escorpio? Mantente positivo y busca consultoría. Puede ser que alguno de ustedes tenga que buscar consultoría porque están traumatizados por una relación anterior y tienen que ayudarse. También enfócate en tu abundancia. Viene mucha abundancia financiera y mantén tu abundancia en secreto. No pierdas la fe. Escorpio, están aconsejándote que te abras, que estás a salvo con amar y que te estás dirigiendo a una felicidad que tú mereces y que tú deseabas mucho. Bueno, Escorpio, esto es todo lo que tengo para ti. Muchas, muchas gracias. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.